De ver cómo encontramos una salida de los dos, que estemos felices. Por eso creo que usó ese momento televisivo. ¿Cuál es la salida a una relación que no va más? No, no es que no va más. La salida primero es hablar. O vos no hablás con tu expareja. Nosotros no tuvimos tiempo de hablar, chicos. O sea, solo el que hace el bailando sabe lo que se vive. ¿Cómo se separaron si no tuvieron tiempo de hablar? Claro, claro. Porque se dieron cosas que discutimos claramente y dijimos, pongámonos un freno porque nos vamos a terminar matando. Lo de Luciana. Nosotros hablaron un poco. Lo de Luciana. A ver, esperá que Marcy quería hacer una pregunta. No, yo lo que quería decir es, en relación a lo que decía Barbie, a mí me da la misma sensación de que es como que generás una falsa expectativa en una relación donde uno tiene más ganas de cortar que el otro. El que no quiere cortar está más vulnerable. Claramente es el lugar de Cintia. ¿Vos te sentís que sos lo suficientemente cuidadoso en las decisiones y actitudes que tomás? Sí, 100%. Porque no hay nada que yo tome decisiones. Es, vos querés venir a dormir, sí, obvio, vení tranquila. Pero vos podés decir, no, mejor no. No, te voy a recordarla. Te voy a dar un ejemplo. Mirá, algo que no se lo dije a nadie, no lo sabe nadie. Hace la semana pasada viene y me dice, Fran, la más chiquita, me preguntó si íbamos a pasar las fiestas con Martín igual que el año pasado. Y yo no sabía qué decirle. Vos ponete en mi lugar ante esa pregunta. No, es difícil. Por eso, ahora me pongo serio, soy un aparato bárbaro, pero ahora me pongo serio. ¿Qué le decís a una mujer y a tres criaturas? No, porque estamos separados. Es fuertísimo. O sí, vení, pasemos las fiestas y seamos felices todos juntos, pero tengamos claro que hoy estamos. Sí, le puedo decir, tengo un viaje, no estoy en el país, tengo que trabajar. Bueno, pero ahí está. Chicos, pero igual si él está siendo claro. No hace falta si me separé a la tienda. No, pero si él está siendo claro que están separados claramente, me parece que el más claro no puede ser. Más allá de que duerman o no duerman, está siendo bueno, digamos, con la situación. Tampoco le estoy diciendo, rajá de mi casa, no veo más a tus hijas. Me parece que a Cintia le tiene que caer una ficha, que hay un día en el que decís, che, hasta acá tuve que llegar, listo, hasta acá llegué. Bueno, por eso no fue al casamiento. Es difícil manejar eso. Hay mucho sentimiento. Igual también poner límite también es amor, sí. Sí, claro. Pero claro que hay amor, pero pasa que... No, poner un límite es amor, no es que es empecio. Soltarla también es quererla, soltarla también es amarla. Sí, yo la, pero a ver, insisto, también amarla es no tener intimidad si no estás en pareja, porque la confundís. Yo no es que tuve intimidad, hace tres meses que no tengo intimidad con nadie. Pero no solo intimidad. No pasa por el sexo. Si vos la vas a buscar al aeropuerto, también se confunde. Yo entiendo que es de buena onda, no sé si no discute, y yo no sé, a lo mejor haría lo mismo. Pero entendés que también de otro lado se confunde, diciendo, ay, ves, no me largó del todo, me pasa a buscar el domingo, que él puede estar con otra persona, con su familia, porque tengo entendido que vienen tus viejos, ¿no? Sí, sí. Pero se va a manientar la esperanza, me parece. Claro, como que... Pero lo entiendo, tenés que hacerlo, está bien, pero entendés que el otro lado... No, no hay duda que tienen razón y que seguramente me equivoco como me voy a seguir equivocando. No, no somos quienes están equivocados. No, 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 no te puedo decir nunca que estás equivocada. Lo que pasa es que también, si te dicen, las nenas te extrañan, bueno, vamos a verla, ¿qué te sale decirle? Mirá lo que es esa foto, chico. A mí se me caen las lágrimas con esa foto. O sea, es lo más difícil de ver. No, no hay riesgo de dos adolescentes que cortaste y no te ves nada, chicos. Son dos adultos, que hay tres nenas en el medio, que no entienden bien. Bueno, pero las chicas no son sus hijas. Incluso cuando se separa una pareja, pasan las fiestas separados. Vivieron más tiempo con Martín de pareja de su madre que el padre. Mirá, me mandó un video el otro día. Pero tienen a sus padres. Cuando se separan a los padres, festejan distinto y no pasa nada. Pero lo seguís viendo, pero se siguen viendo. No, pero las pasan separados. Vamos al tema de la fiesta. Él nunca vivió con las nenas, tampoco. Él nunca vivió con las nenas. No, no. No, pero las veía. No pasa nada. Yo creo que ellas tienen derecho también a saber la verdad, porque están viviendo como un engaño. Sí, son muy chiquitas. Quizás es muy pronto, porque yo no tengo resuelto. Yo ahí lo dejo en manos del papá y la mamá. Son muchos los que deciden. Sí, bueno. Yo ya no, ya. No, y nosotros tampoco nos vamos a decir. Más que ser sincero y poner, a ver, yo me decís. No, ni hablar. ¿Y qué hiciste? La verdad que sí, equivocado. No le dije, si te hace feliz, pasemos la fiesta juntos. Claro. A lo mejor estoy equivocado en el sincero. Sí, nosotros no nos metemos porque vos exponés esta situación. En realidad no tendríamos por qué estar diciendo nada. No, ustedes me preguntan. Yo sé que me expongo y digo, pero no vengo acá a estar ahí. Martín, ¿y las vacaciones cómo hacen? ¿Se van de vacaciones juntos también? No, no, no. Yo no. No, bueno, también. No, no, no pasa más. No, 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 pará. No, y también vamos a ir juntos, pero en la habitación se pararon. ¿Por qué también fue la fiesta? Pará. Ya su quilombo. Se atrapan tú, me mató. ¿Cómo te vas, Martín? ¿Cómo te vas, Martín? ¿Vas a Punta del Este? Sí, yo muy 26 de diciembre. ¿Vas a ser movilero nuestro de Punta del Este? ¿Vas a ser los móviles? Sí. A mí me dijo el chato, va a ser los móviles. Ay, después cuando vuelvas, se les canta el panelista. Es casi panelista. Y sé que vas a ir a Carlos Paz un fin de semana a ver, digamos, ahora te atrapan, porque vos tenés una cultura teatral importante. Por supuesto. Y que no vas a ir a Boricet. Y te vamos a poner una guardia en Carlos Paz, que te va a seguir. No, por qué. Ahí vamos a picar. Y también Fedeval te invitó de joda a Mar del Plata. Sí. Porque no van a hacer un tour gastronómico. Fedeval me invitó a Mar del Plata. Te van de joda por Armando Andrés. ¿Vas a parar con Fedeval en su casa? Mira, yo la verdad que le dije que paraba en un hotel tranquilo, porque me gusta dormir la siesta. Soy, digamos... Sos viejo. Sí, a mí me encanta dormir la siesta. A mí también. Igual. Pero la siesta la puedo dormir en tu casa también. ¿Una casa? No, no. En la casa de Fedeval seguro que no dormís eso. No, chicos. En la casa de Fedeval seguro... Si vas con Fedeval no te vas a comer papá Francisco, ¿sabés? No, pues unos días, porque la verdad que pegamos rebuena. ¿Entonces cómo es el schedule? ¿El qué? ¿Las fiestas las pasás acá? Yes. ¿En Navidad acá? ¿La pasás con Cintia? Sí. Yo le dije que 100% si es feliz, las invito a todas a Rosario a pasarla con mi sobrino, con todos juntos. Ah, esos que vayan a Rosario. Sí. No sé cómo coordinó con el papá, con Matías, de las fiestas entre ellos. Claro. ¿Y si va a Rosario, ¿dónde para? ¿En un hotel o también a la casa? Para mi casa ahí tengo dos dormitorios. Ah, está bien. Acá no, acá tengo uno. Bueno, después te vas de vacaciones y ya ahí no la ves más. Y ahí arranca Pepe. Y ahí se arrancaría. Y ahí arranca el conflicto. Ahí se abriría el cordón. Y la gira final. Ahí se cortaría el cordón. Claro. ¿Cuánto tiempo te vas a Punta del Este? Está muy interesada. Al final yo voy y vengo continuamente en avión por el trabajo de Rosario. Ah, es cierto que eras millonario. Igual, chicos. No, al revés. Sorry. No, al revés. Si no me queda el día de corrido. Final de la corrida, no sea todo tan planeado, ¿no? Bueno, entonces a partir del 31, cuando él se vaya a Miami o a New York o... Claro, no sé cómo. Ahí empieza la debacle. Tipo, todo tan planeado. Como que se perdió la espontaneidad, la... No sé. Al revés, le critican que se queda a dormir y le dicen que le ilusiona y eso es espontaneidad. Y ahora que te explica la cosa, está mal también. No, eso es ilusionada. Che, contratar a la abogada, vení. Pero claro, chicos. Quiero que seas mi amiga. Claro. Pero por favor, amiga, por favor. No te voy a debotear yo, ¿eh? Yo no me deboteo a mi amiga. O sea, que con Luciana Salazar no pasás ninguna fiesta. No, no, no. Incluso, o sea, yo asumí mis errores. Sé que me equivoqué en muchas circunstancias. De ella, con ella. Seguro. Y que si llegué a eso es porque me equivoqué yo también. Uno se separa solo por uno. Y, sinceramente, hace poco fue el cumpleaños de Luciana. Yo no fui al cumpleaños porque le expliqué. Sentí que no era el momento de ir. Qué tarde. Sí, bueno, pero por lo menos uno también si se separa y sabe que le va a hacer daño. O sea que... Hoy me llamaron para hacer un programa porque ella está reemplazando a Pampita. Sí. Y, sinceramente, le dije, no es el momento porque no le quiero hacer daño a Cintia. Pero ahora que está separado, está sentada con Cintia. La veía acostada a ser pareja con Cintia que le molestaba. Es que, chicos, es que, paren, yo la vi en pareja 15 meses seguidos antes de entrar al Bailando y nunca le molestó a nadie. Ah. A ver. Claro, pero yo también entré al Bailando. Ahí se armó. Pero no es mi problema. Eso a vos también te molestó, ¿no? Que Cintia antes no le molestaba y cuándo. Pero si vos estás 15 meses saliendo a comer todos los días con tu amiga, todos los fines de semana, no. Yo tengo mi versión de eso, ¿eh? Sí. Yo, porque aparte a mí me parece que Cintia... No, no. Empezó a joder con eso. Me lo bebotea, me lo bebotea y se cagaba de risa. Obvio. Hasta que pasó algo. No hay duda que fue así. Algún comentario de alguno en el programa. De todo el mundo, no de todo, José. Coso que dijo, estoy quedando como una boluda. Las redes, la gente empezó a decir, ¿cómo tu marido? Así, porque aparte nos enteramos en este programa. El beboteo, acá salió. Acá salió donde nos contó, nos queríamos todos. Estaban haciendo una prueba. Aprovecho ya las previas al beboteo. Porque dijo, vamos a joder con esto, que es divertido, divertido. Y en un momento se fue. Se fue. A mí me pasó lo mismo y cuando se fue, yo ya estaba en el medio y parecía un pavote. Y quedé como un pavote. Pero yo siempre entendí lo que vos decís. Se reía. Hace 15 meses que me ves cenando una vez al mes y le aviso. Porque aparte, yo también tengo esta teoría. Si algo que me molesta de Denise, no se lo digo al aire. Se lo digo fuera de aire. Che, Denise, mirá, no hagamos más esto porque no me gusta. Si se lo digo al aire y me río... ¿Qué no te gusta? Contame. No, digo, si lo digo al aire y digo, che, no me gusta cuando... No, claro. Queda raro, no se sabe si es parte de... Si realmente le molesta, te lo dice fuera de aire. Che, mirá, comiendo en Guardian. Como decís vos, decís, che, no, no hable más con Luciana. Eso fue al final que empezó. Claro, por eso te digo. Al último mes que ya estábamos... Yo me acuerdo de esa primera nota que fue el día de las fotos que estaban así los dos muy contentos y ella el golpe hace. Hablamos del mensaje que se le disparó en el Bluetooth del auto que empezó a contar. Claro. Ahí hubo un clic. Se inició del fin. Sí, que tu cara fue como... ¿Acá lo estás hablando? Claro. Yo no entendía nada. Decime yo nuevito. Imagínate que yo estaba ahí paradito que la foto ya estaba temblando en la foto. No, las caras de ustedes dos fueron geniales. Sí, sí, sí. Tuvimos dos, tres notas de ustedes tan... Sobre todo tus caras. Hay que ver si tienen las mejores notas de ustedes. Y la última fue... ¡La discusión! ¡La discusión! ¡Acá están los notés! ¡Sí, sí! ¡La promo! ¡Por ahora la promo! ¡Por ahora la promo! ¡Lo puedo decir luego! ¡Enfocalo! ¡Primer plano, por favor! Es que bendita lo pasé todos los días. ¡Bendita! ¡Bendita para vos! Es que vos ves... Escucha, la nota que hicimos contra la escalera esa que estábamos nosotros que parecíamos mortes, estábamos así. Fue mortal. Por eso, entonces repetí lo que dijiste, por favor. Las mejores notas están acá en Hay que ver. ¡Muy bien! Eso va la promo, ¿eh? ¡Va la promo! Eso va la promo. Y lo viene a editar a que están. Un beso a los editores. Ella se motiva con Hay que ver. Porque ayer me preguntó lo del novio. También en Hay que ver. Nunca me lo preguntó fuera de cámara. Sí, pará. ¿Te acuerdas cuando nos odiaban que no ibas a volver nunca más? No, no odiaban al productor enmascarado. A nosotros no. Por eso viene. Vos fijate que viene cuando no está el productor enmascarado. Pero no se amigaron. Sí, sí. O sea, se ha resolvido. Es todo un operativo. Somos toda buena gente. Un malentendido. Y además no hay ningún participante que no haya tenido un momento de enojo porque está sobrepasado, porque dicen cosas para tener que explicar. Y lo entendemos nosotros. Estamos recontra curtidos. Igual te lo juro por hoy que con ninguno me enojé de ustedes. A mí me dolió nada más una pavada, pero recontra pavada y ya está. ¿Hace catarsis? ¿Qué pavada? ¿Qué pavada? No, que yo siento que... Seguro que Fernanda Iglesias. No, no, no. Y si no fue Fernanda Iglesias. Decíselo en la cara ahora. Decíselo en la cara. No, 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 ahora decilo. Pobre Karina que va en el medio de vuelta. ¿Qué pasó con Karina? Sigue, viste. Veranada y Karina que me ganó el teléfono. Esperá, ¿vos estás del lado de Karina antes de que Fernanda? No sabe nada de lo que pasó. ¿De qué lado está? Pero ¿cómo va a estar del lado de Karina que no lo felicite? No, no. No, yo lo felicité. Yo fui de un beso, felicitaciones. Pero ¿quién dijo una pavada que te molestó? Me intrigan estas cosas. Y ya viste que salta con otro canal. Sí, sí, sí. No, ya vive en otro canal. Está en otro canal. Es por Irlandia en una tercera dimensión de la Tierra de Polaro. Le quedó sangre todavía. Te quiero preguntar algo. Aparte, con el dedo largo me hace así. Me hace así. Sin un dedo así. Quiero preguntar algo de Luciana. ¿Viste? ¿Escuchaste las declaraciones de Luciana que quiere llegar a ser presidente de la nación? Presidenta. Sí. Primera dama. No, presidenta. Pero el carto arrancó con primera dama. Vos sabés con quién sale, ¿no? Yo sé que está muy bien y que está bien. Tiene una pareja, ¿no? Sí, sí, pero... ¿No la podemos decir porque es muy poderoso? No, 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 no. A mí creo que es de la política. Ni lo conozco. Ni sé, no, nada. ¿Pero te dijo el nombre? El nombre sí. ¿Y el apesino? No. Ah, porque a lo mejor te dijo el nombre. Pero es lo mal que no te he comentado. O sea, es un nombre que si vos pensás en la política decís, uy, si es este, es importante. No, no sé. No, no, yo pienso que está bien. Me lo dijo por teléfono, porque no la vi todavía. ¿Cuándo hablaron? ¿Te llamó por la eliminación? Hoy me llamó justamente para hablar en el programa y todo eso. Y después le expliqué al productor también que no era el momento. Y si el sábado la veo, el otro, porque es un cumple de Matilda. ¿Y a qué se dedica el novio, che? No. Ay, qué hermosa que sos. Si te digo a qué se dedica, estamos al horno todos. Bueno. ¿Qué te contó? Que está muy feo, chico. Pero ¿dónde lo conoció? ¿Cómo? ¿Hace cuánto que están juntos? Fue un toque por teléfono, mi hijo, que está muy feliz, que está contenta y que nada más. O sea que ya está en pareja, no hay que estar en esa etapa de estos. Sí, sí, yo entendí que sí. Y estas declaraciones no las habías escuchado. Que era ser presidenta es un montón. No, por favor. No, pero para. Luli, por favor, bajate de la candidatura. Pero para, cuando ella dice, no descarto ser primera dama, su novio, ¿es presidenciable? Yo creo que no. Cero. Pero si no sabe el apellido. Pero aparte hay un presidente de cada cuatro años. Ahora vamos a tener unos cuatro años. ¿Cuándo querés ser primera dama? Cuatro setenta puede. Cuatro setenta. Pero, a ver, si vos querés ser primera dama, estás pensando en alguien que te gusta. Pero puede ser un político que vos decís, y las próximas elecciones las puede. Claro, claro. Ahí sí me cierro. No lo había dicho en broma. Perdóneme, perdóneme. Porque yo la escuché a ella, porque acá vos lo lees. Ella dice... No, lo escuché yo. No, por eso, ella lo que dice, que en el reportaje de caras, la persona le dice, está hablando de política, y dice, ¿vos descartás ser primera dama? No, yo no descarto nada. No, ni presidente. No descarto nada. ¿Y presidente? Yo no descarto nada, porque no sé mañana cómo puede pasar en la vida. O, mañana puedo enamorar. Si descartás ser primera dama, sí te digo. Claro, sí también. Bueno, pero mañana te podés enamorar de un momento que termina siendo presidente. No, porque quiere dedicarse a la política, porque dijo, no está alejado de mí como podría hacer ser astronauta. Claro, por eso. Hay una intención de ella de dedicarse a la política. Es muy generoso, chicos, por Dios. Es raro lo que estamos haciendo. Pero no hay una presidenta. La presidenta es un montón. La presidenta es un montón. Mira, dama, falta muy poco para el 10 de diciembre y ya está. Se amarga. ¿Y a ti le esperan cuatro años de una amargura integral? Dejemos a Alberto Fernández que asuma, después a Luciana que espera un poco, no sé. Escuchame, ¿no me fue a ir a comer a Gardiner ese día con vos? ¿Sí? ¿Y a borracharse para el 10 de diciembre? Pero la inicial del nombre, nada más. No, no, no quiero meterme en ese lío. Porque es un lío, entonces. No me quiero meter, no. Lo puedes hacer cantando. Dame una M. No, solo decir esto. Dame una A. Solo decir esto. Si vos no nombrás, él es conocido. Lo conocemos. Yo, la verdad, que hasta que... ¿Pero no conocés precisamente o no lo conocés, no escuchaste el nombre? Yo hasta que no me lo nombró, ella ni lo junaba. No, entonces no es quien pensamos nosotros. Porque le dijo el nombre solo, le dijo el nombre solo. No, entonces no es el que pensamos que es. Ahora seguimos, ya seguimos, ya seguimos. ¿Es mentiroso? No, pero esconde, no es que... Ah, no me digas. Ah, es escondedor. Ah, bueno, la verdad, no se puede creer lo intuitivo que sos. Nunca nos dimos cuenta que nos querés hacer escondedor. Dedicate la vivencia. No te voy a contar todo. Te esconde un par de nombres abajo de la alfombra. La verdad, te amamos, te amamos. Pero es una percepción.